A través de una carta, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas canadienses, General Jonathan Vance, informó que el ejército de su país desplazará, temporalmente, a sus soldados destacados en Irak hacia Kuwait, por motivos de seguridad ante la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. Vance señaló que en el transcurso de los próximos días los efectivos saldrán temporalmente de Irak para instalarse en Kuwait, gracias a los esfuerzos de planificación desplegados por la coalición y la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La seguridad del personal de las Fuerzas Armadas de Canadá, CAF, es mi prioridad, ya que es la prioridad de mi liderazgo superior. Las medidas de protección de la fuerza continúan considerándose, reevaluándose y modificándose según sea necesario diariamente, señala en la misiva. El jefe del Estado Mayor canadiense agregó que las medidas se tomaron con el fin de garantizar la seguridad de los efectivos, ya que el trabajo que realizan en el marco de estas misiones y el futuro de las operaciones en Irak dependen del mantenimiento de un entorno operacional seguro y productivo. Esta decisión sigue el ejemplo de países como Alemania, Croacia y Rumanía, que decidieron retirar ya algunas o la totalidad de sus tropas en la zona. Cabe señalar que las tropas occidentales desplegadas en Irak permanecen en estado de alerta desde el asesinato del general iránique Asem Soleimani, tras el ataque de un dron estadounidense el pasado 3 de enero, cerca del aeropuerto de Bagdad. Actualmente el ejército de Canadá tiene desplegados unos 500 soldados en Irak, quienes participan en una misión para ayudar al país en su lucha contra el Estado Islámico. Algunos forman parte de la operación IMPACT y otros participan en la misión de la OTAN en ese país. La situación en Irak es compleja y es mejor detener nuestro trabajo allí para concentrar completamente nuestra atención y esfuerzos hacia la seguridad de nuestro personal mientras se desarrolla la situación, comentó el general Vance en el documento.